¡Aquí! 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 ¡O! ¡Aquí! 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 presidente. A la agrupación de Peña del Sureste, al señor alcalde, aunque creo que no ha venido. Al concejal de deportes y demás colectivas corporativas del pueblo, representante de otras peñas y sociedades deportivas y sobre todo a nuestros socios y simpatizantes. Ahora, a modo individual, si me lo permiten las emociones, quiero agradecer a las personas que han influido en mi vida por esta pasión con el atlético. A mi padre, por haberme llevado a todos los partidos que he jugado al atletic cerca de mi localidad y defendiéndome en mis peleas de jovencito con la afición local. A mi madre, por tejerme esas largas bufandas turigorri, por comprarme los equipajes de Iriban, mi ídolo y causa por la que soy del Atlético. Con un jersey negro de cuello alto del mercado al que le cosía un escudo del Atlético y pantalón negro deportivo. Ya me sentí viva. A mis hijas, por ser forzas del Atlético y no pasarse al lado oscuro de la fuerza. Que hay casualidades de la vida. Mi hija mayor vive actualmente en Bilbao. Y sobre todo a mi mujer, porque está este tiempo apoyándome, acompañándome, padeciendo a veces. Sí, padeciendo. Como cuando intenté convencerla de que si teníamos un hijo varón, tendría que nacer en Bilbao. Para que pudiese jugar al atletic. Dos hijas. Que nadie piense, este era un loco. No. El ser del Atlético y vivirlo no puede comprender lo que no lo ves. Lo digo con todo respeto a las otras aficiones. Sin eso, no pude haber podido lanzarme en 2009 a reclutar compañeros de trabajo y amigos para fundar la Peña, aprovechando la sinergia de euforia que había por la llegada final de Copa de dicho año, a pesar de la gran crisis que sufría este pueblo. Este proyecto, en tiempos de crisis, fue una vía de escape para muchos. Donde pasábamos unos buenos ratos y olvidábamos otros malos. Lo mejor que hemos sacado a estos años son las nuevas amistades que hemos conseguido. Quiero destacar ante todo, los que estaban y ya no están entre nosotros. Pero solo en Novelda, no. Sino amigos que hemos conseguido una asamblea de agrupación. Voy a hacer hincapié a los socios iniciales que por circunstancias personales se fueron, que recuerdan sus momentos, como el primer viaje a Bilbao, donde estuvimos en un choco con el chistulario mal antiguo de Bilbo. O durante el primer año del maestro Bielsa, viendo sus partidos contra el Manchester o el Sporting de Portugal en la sede antigua. Ahora tenemos una sede que nos da mucho juego. Y en este año hemos ayudado a los partidos de Europa League, donde todos los jueves teníamos nuestra chistorrada y pasábamos unos ratos impresionantes diciendo, de Madi Vendres, con vino bebido en caña de Tomaterra de Pepe. Cuando viajamos a Bilbao y estamos de poteo, antes o después del partido, por fozas, y te preguntan, ¿de dónde sois? Me lo sé también, ¿no? Y dices, de Alicante, se quedan sorprendidos. Y te dicen, vosotros sí que sois grandes. Acabas con una nueva amistad y con un crianza en la mano. Como cuando van a Samamés y sale speaker anunciando a las peñas por altavoz y videomarcador. Se oye el gran aplauso a la afición de Samamés. En ese momento, con la primera izada, siempre les digo a mi familia, eso solo pasa aquí. Por eso, en las peñas somos y seremos agradecidos humildes y fieles al atleti. El hecho de que haya venido al máximo más representado del atleti hoy aquí es increíble. Y ya, como he dicho antes, agradecido por nuevos aires frescos. Solo les pido que cuiden a las peñas. Porque los de Bilbao nacemos donde queremos. Para finalizar, quiero agradecer a mi directiva y socios el gran esfuerzo que han hecho preparado en todo este día. Porque todo tiene mucho trabajo. Y hago un llamamiento a todos los simpatizantes que viven desde este atril que ponen el ambiente que vivimos y viviremos estos años. Como dicen por allí, sin más. Es que ricasco. ¡Opa, atleti! Bueno, pues buenas noches a todos. La verdad es que da mucho gusto el ver que ante un acontecimiento como el de hoy, pues se congregue tantísimos aficionados al fútbol y tantos seguidores, yo creo que del club. Que en España yo creo que si alguien es de un club, si no es el primero, es el segundo siempre, el Atleti Club de Bilbao. Creo que en Novelda tradicionalmente ha tenido una grandísima afición por este club. Felicitarle al trabajo de la Peña, que durante todos estos años también han participado de alguna manera en la propia vida cultural y deportiva de Novelda. Y agradeceros a todos, pues eso, que sigáis con ese empeño y con esas ganas de hacer pueblo por un sitio y por otro lado, al mismo tiempo, pues en participar también de clubs que a veces no están tan en el candelero, tan en primera línea, pero que hacen muchísima, muchísima falta. Felicitaros a todos, felicitar al presidente del club y a todos los aficionados de Novelda y a Upa Atleti. Y ahora es un honor presentar con todos nosotros al presidente del Atleti Club, Aitor Eliceli. Gracias. Bueno, pues me ha tocado, ¿no? ¿No había protocolo o sí había protocolo? Bueno, empecemos por decir lo que se puede sentir cuando alguien llega a Dicante y sabe que está en tierra de amigos, en tierra de verdad. Hace años, hace años que mi familia llega a Dicante y hace años que nos sentimos en esta tierra como en casa. Antes de, nos permitió la cocina descubriros y ya descubrimos que es una tierra de amigos, una tierra de caldos de verdad, una tierra con sabor a roca y donde el mar y la tierra también se mezclan con mucho cariño. Además sabíamos que teníais respeto por lo que hacía este club, por el esfuerzo que lleva haciendo desde hace 120 años. Muchos os hicisteis o muchos os enseñaron a ser de este club cuando ganaba, cuando el Atleti escribía renglones importantes, probablemente cerca del triunfo. Así os enseñaron vuestros haitites, vuestros abuelos a ser de este club. Hay que agradecer desde luego a aquellas familias que os enseñaron a estar cerca de una forma de entender el fútbol, del deporte, diferente. Pero vosotros habéis hecho un esfuerzo mucho mayor todavía, porque seguís siendo parte de este club, seguís creyendo en nosotros cuando ya nos cuesta. Nos cuesta no siempre, pero nos cuesta ganar. Es cierto que nos cuesta ganar cada sábado, cada domingo, pero porque queremos seguir compitiendo como hemos decidido entre todos. No solo en Bilbao, en Vizcaya, sino también en Novelda y sino también en muchas partes del territorio del Estado y de España, porque muchos pensáis que merece seguir la pena compitiendo con el sueño de un chaval que quiera algún día llegar a ser parte de este club. Lo difícil, todo el viaje que hemos recorrido ha sido de nuevo la conversación. No sabíamos que llegábamos a Novelda, bueno sabíamos que llegábamos a Novelda, cuidado, pero no que me tocaba tanto micrófono, pero con Manolo, con Gurpe, con Nika que acababa de incorporarse al proyecto hace un minuto, que yo le había emocionado el viernes intentando expresar lo que significaba empezar en el atleti, lo que sentimos hace 60 días, muchos de los que estamos aquí hoy, ¿no? Pero lo más bonito para nosotros es poder disfrutar cada tarde, cada semana del sueño de un infantil de segundo, de primer año. Esta mañana hemos estado viendo a la Devín en el 2006 como ese partido contra el Dano. Que hemos perdido 1-2 de nuevo, no hemos perdido 1-2 contra el Dano en Lezama, pero también sabemos, sabemos cómo han competido chavalillos que todavía no eran capaces de, probablemente, de llevar la pelota a la altura de la rodilla, ¿no? Ese pequeño sueño que tiene, que tiene un chaval de jugar a fútbol y saber, y saber que el atletic siempre está esperando con sus 24 fichas, sus 24 fichas están esperando a que alguien que va a hacer ese esfuerzo puede conseguir ese espacio en el banquillo y puede ir convocado alguna vez a Valencia, ¿no? Como los 18 que van a viajar mañana en ese avión. Y eso, y eso es nuestra forma de entenderlo, ¿eh? Seguiremos, será muy difícil para nosotros competir, será muy difícil recorrer el siglo XXI, también pensamos que es como merece la pena. Juntos, en equipo, desde luego con Norvelda a nuestro lado, por donde vayamos, vamos a recordar este día, será inolvidable, porque no es fácil inaugurar una peña para un presidente, es la primera vez que me encuentro delante de la apertura de una peña, así que no la olvidaré nunca más, ¿no? Porque es la primera, es la primera. Y uno se imaginaba, se imaginaba un aforo, pero no se imaginaba todo lo que estoy viendo aquí, aquí al fondo somos casi una grada, somos casi el fondo de Samamés en este momento, podíamos tranquilamente animar, animar el próximo viernes contra el español si nos juntamos todos juntos, ¿eh? Casi, casi podríamos hacer esa grada que estamos todos soñando. No quiero, no quiero, porque yo creo que toca celebrar, toca abrazarnos, charlar del Atletic y mandaros un abrazo fuerte. Os insisto, el Atletic es, o sigue siendo importante, gracias, gracias a que fuera de Bilbao, fuera de Vizcaya, siendo mucho más difícil, hay gente que cree en nosotros. Reforzáis el mensaje, nos hacéis más fuertes a nosotros y nos permitís seguir soñando y seguir cayendo de esta manera a hacer fútbol, deporte, así que, bueno, Anid, Volterrachis, un placer, un placer muy bueno. Gracias. 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 Gracias.